Como acaba de publicar Padre Nuestro hace unas semanas, el proceso de la causa de canonización de nuestros mártires, de la archidiócesis de Toledo y de la diócesis de Ávila, camina poco a poco. Hace unas semanas éramos recibidos por Monseñor Bartolucci en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos y entregábamos las listas definitivas, las primeras listas, de un grupo de 466 mártires. Corresponde al Obispo de Guadalajara, de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Eustaquio Nieto Martín y 465 mártires. Entre ellos, en Toledo, cada uno tiene a su cabeza de grupo. Toledo tiene a don Agustín Rodríguez Rodríguez, que era canónico de la Catedral de Toledo, y era el vicario general. Se llamaba vicario teniente general del archidiócesis porque los pastores estaban ausentes, tanto el cardenal Gomá como el que iba a ser obispo auxiliar porque le iban a consagrar en Tarazona. Él era el que estaba gobernando la diócesis en ese momento cuando estalla la Guerra Civil el 18 de julio de 1936. Su causa se une a la de esos 465 mártires y, como tal, el proceso avanza a un ritmo lento, pero firme, todavía en la búsqueda de datos, aunque parezca sorprendente. Ahora mismo hemos tenido una causa de un seglar de los propagandistas y acabamos de encontrar un testigo con 91 años que vive en Madrid. O sea que muchas veces, aunque parezca imposible todavía el poder seguir encontrando testigos y personas que puedan testificar lo que vieron incluso o lo que contaron en una primera generación a aquellos que lo vieron y lo han contado a sus hijos o a la gente más cercana, a familiares o incluso vecinos, todavía seguimos en ese trabajo arduo y delicado de encontrar a aquellos que puedan testificar que de estas personas de las que hablamos son mártires, mártires de la fe, testigos de Cristo, que dieron su vida por Cristo nuestro Señor. Además, todo lo que se trabaja en este proceso con la consideración de los obispos de cada diócesis es en comunión con cada uno de los delegados, postuladores, miembros de las comisiones históricas que trabajan en las diócesis de Castilla-La Mancha, llamamos provincia eclesiástica de Toledo, pero que son las diócesis de Albacete, de Cuenca, de Sigüenza-Guadalajara y de Ciudad Real. Además, la diócesis de Ávila, que se une por esa proximidad que tiene con las tierras de Talavera, que se llaman, en la zona sobre todo del sur de Ávila, que se unen con el norte de Toledo en la parte de Talavera. Son pocos, pero ellos desde el principio quisieron unirse con nosotros. Además, un buen grupo de familias religiosas que aportan, o un gran número, como es el caso de los franciscanos, hasta 52, o en el caso de otras, pues una sola persona, como pueden ser las religiosas de Enrique de Oso, que en Mora de Toledo tienen a una de sus mártires dentro del grupo de Toledo. Toda la publicidad que se hace a través del propio Padre Nuestro, de las diferentes publicaciones en las diócesis, los libros que se han ido publicando a lo largo de todo este tiempo, hablamos de un periodo prácticamente de 10 años, 10, 12 años, en que se empezó este proceso que englobaba a un grupo de 900 personas, algunas no pueden entrar porque no es lo suficientes testigos, no se duda de su martirio, pero la causa no puede seguir avanzando por la falta de testigos, de testimonios que puedan certificar esa muerte martirial, pero que pertenecen, se les pasa a otras listas, en donde la Sagrada Congregación y la Conferencia Episcopal Española pedían aclarar el número de mártires, el número de posibles candidatos al martirio y luego el número de mártires que pasaban a los procesos de beatificación y canonización. Es muy importante en toda esta discreción la seguridad de que no hay implicaciones políticas, de que no hay implicaciones de otro tipo, que la persecución no sea por motivos económicos, por ejemplo, u otro tipo de causa, sino que única y exclusivamente hablemos de mártires por causa de la fe, porque han sido perseguidos, como siempre se utiliza esa nomenclatura, in odium fidei, por odio a la fe. Dentro de todo este grupo de mártires, de esos 900 primeros, a estos 466 que han ido a Roma ya, los demás seguirán esperando en trabajos que se prolongan paralelamente, especialmente en nuestra archidiócesis de Toledo, puesto que de los 321 no se ha seleccionado, no es que se haya seleccionado, sino que han entrado los 100 primeros. Y después, en otros momentos, se verá la necesidad de crear nuevas causas, ya independiente de esta primera que ha ido a Roma, que se ha entregado este listado definitivo y que avanza con paso firme a través de los trabajos todavía diocesanos, esperando en un par de años recibir la aprobación de Roma de lo que se llama el Nilostat. En estas pequeñas intervenciones hemos querido que cada uno de los sacerdotes que trabaja en sus diócesis, o en el caso también de los religiosos, el padre de los franciscanos, el padre Marcos, y el padre Agustino, el padre Eliseo Bardón, nos presenten un poco, cada uno personalmente, tanto cómo avanza el proceso en Roma, esta experiencia que se ha vivido de comunión, de poder entregar todos juntos esas listas al secretario de la Sagrada Congregación, o incluso en el caso del padre Eliseo, su propio testimonio, que siendo un muchacho, como él mismo cuenta, vio cómo mataron a sus superiores. O también la experiencia que se ha vivido a la hora de tratar con los testigos, no solo con los papeles, sino con las personas vivas que testifican en este proceso de causa martirial.